Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les voy a hablar de un tema que se está haciendo tendencia y es que Chanyeol quiso hablar en esta famosa aplicación que si la utilizan los idols diciendo lo siguiente. Recordemos que Chanyeol no se pronunció sobre lo que pasó pero si su amigo Baekhyun aún así las personas no le creen. Miren seré sincero si la gente no atacó a Baekhyun es porque creían la historia de Chanyeol pero resulta ahora que lo quieren funar, bueno les dejo lo que dijo Chanyeol. Hola, soy Chanyeol. Los saludo con ExoL después de tanto tiempo. En primer lugar, quería disculparme por las preocupaciones que les he causado a todos los ExoL que han estado esperando tanto tiempo. No pude expresar nada a través de una publicación debido a la disculpa que me sentí, pero fue un tiempo en el que he estado pensando mucho en ExoLs. Durante ese tiempo, estaba preocupado por cómo debería transmitir mis palabras a los ExoL. Estaba muy agradecido por todas las publicaciones y cartas que recibí en el cumpleaños que pasó. He leído cada uno de ellos, y mis sentimientos de disculpa y agradecimiento crecieron desmesuradamente. Pensé en cómo podría proteger los preciosos corazones de ExoL y cómo no volvería a preocupar a nadie. Y haré todo lo posible para mostrar claramente que sus creencias no estaban equivocadas. Aunque pasará un día, no olvidaré cada vez, mi primera aparición. Una vez más, agradezco sinceramente a todos los que nos felicitaron por nuestro noveno aniversario. Todavía recuerdo y no olvidaré la primera vez hace nueve años. Nunca olvidaré ese sentimiento y esa actitud de esa época. Seguramente protegeré guardaré el gran amor que recibí en ese momento. ExoL, mantente saludable, gracias. Esta es su primera publicación desde Polémica. Y los comentarios coreanos fueron los siguientes, obviamente muy molestos al respecto así que esto dijeron. 1. Suelta tu disculpa y retírate FCK 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 FCK. 2. Realmente eligió su momento. 3. ¿Quedan fans de Chang'eol allí? Incluso en China, recuerdo que su fandom chino solía ser enorme. 4. ¿Qué pasa con ese momento? Parece que está tratando de enterrar su propia controversia con los demás para evitar una disculpa. 5. ¿Realmente te hace preguntarte cosas con ese tiempo? ¿No es así? ¿Cree que la afición lo dejará deslizar? Ok ok veamos. 6. Tan obvio sobre el momento que eligió. 7. Demasiado largo. 8. ¿Con este tiempo? ¿No le da vergüenza? 9. Cada vez que Exo regresa, siempre preparan su motor. 10. Este manipulador de nuevo. Todavía no quiere retirarse SM es bueno para no tirar a la gente. 11. Me pregunto cómo se sentirán los fans después de esto. 12. ¿Por qué habla como si los fans estuvieran bien con él? 13. ¿Cómo puede la gente decir mientras los fans estén de acuerdo con esto? No me importa cuándo los fans son los que están más emocionados por esto. 14. ¿Este momento? La forma en que apesta escribiendo es asquerosa. 15. Retírese por favor, corazón rojo, corazón rojo. 16. Parece que Changiola quieres volver. Escribe una disculpa y vuelve. Nunca te has disculpado con las partes involucradas. 17. ¿Está planeando regresar? 18. Ah, me cabrea, no solo leas las publicaciones de apoyo, no tomas en consideración las críticas también, lo odio en serio. 19. El momento es divertido. 20. Pero los fanáticos no querían que se disculpara con ellos. 20. Como dije o sea, según supe se dijo que las pruebas eran falsas que a final la persona eliminó todas las supuestas pruebas que esa persona si conocía a Baekjium pero era una aprovechada o sea se dijo muchas cosas en sí. 20. Pero saben no entiendo en sí por qué lo critican y a Baekjium que lo defendió no si se probó que era falso, no estoy defendiendo si no es más pregunta que otra cosa. 21. Creo que merece que Changiol diga su parte para que así se pueda corroborar la verdad o la mentira o no lo sé pero los fans están determinados que quieren que se vaya y bueno pues ya les contaré que es lo que sigue. 21. Esto es todo por el vídeo de hoy, espero les a y ha gustado, déjenme su manita arriba estoy haciendo un vídeo de los idols que supuestamente son mujeriegos o que parecen mujeriegos, en fin, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios, compartan mi vídeo que me ayuda bastante y para que sus amigas se arenen en este caso las exotortas, bueno y eso va y los quiero besos.